hoy les voy a hablar del origen del lápiz labial se sabe que este producto nació hace miles de años sin embargo los primeros registros de su importancia y utilización surgieron alrededor de 5000 años en la antigua mesopotamia en ese entonces algunas joyas semi preciosas fueron machacadas y aplicadas en los labios y de vez en cuando alrededor de los ojos antiguos faraones y reyes también se maquillaban aunque este hecho estaba lejos de ser una cuestión de vanidad porque para ellos el maquillaje estaba relacionado con el alejamiento de espíritus y con propiedades medicinales por ejemplo le atribuían propiedades para quitar el mal de ojo o para representar la fuerza de sus ancestros creó patra la reina más famosa de egipto usaba escarabajos carmín aplastados para manchar sus labios con una sombra vibrante de rojos los labiales se hicieron populares en el siglo 16 gracias a la reina isabel 1 o isabel primera de inglaterra y sus damas de la corte quienes coloreaban sus labios con una mezcla de cera de abejas y sulfuro de mercurio rojo la historia del labial incluso puede ser más antigua si se tiene en cuenta el maquillaje primario de las mujeres en la antigüedad en parte de egipto algunos pigmentos naturales funcionaron como bases del maquillaje actual las ceras se fusionaban para dar ciertos colores que se usaban en ojos y boca pero que en principio sólo eran permitidos para la clase social aristocrática como dato curioso se cuenta que en grecia las mujeres se pintaban los labios para indicar que se prostituía mientras que en roma lo hacían las damas de clase alta una mujer promedio consume entre 1 kilo 800 gramos a 2 kilos de labial durante su vida al humedecer sus labios con su lengua el estilista de estrellas max factor inventó los labiales gloss o brillo en 1930 la popularidad de los labiales aumentó durante la segunda guerra mundial gracias a la industria del cine en 1950 hazel gladys bishop química estadounidense y fundadora de la compañía de cosméticos hazel bishop fue la inventora del primer lápiz labial de larga duración hoy en día es tan común el lápiz labial que cualquiera tiene uno en su cartera abone ol